Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el EFEN. Irán prevene examinas de locas nucleas suspetadas. 6 de junio de 2012. La Agencia Internacional de Energía Atomal ya expresa ansias sobre una falla continuante para Irán de que permite que la organiza a sede locas cual lo vuelva a visitar. La A.E.A., asociada con las Naciones Unidas, promueve la usapasosa de energía nuclear y oposa su usas militar. Trapluca cuatro meses, Irán ya bloquea su examinas de dos locas suspetadas. On cree que la ativia ala ya aveni longa ante una corda en 2015 cual ya restringe la aspiras nuclear de Irán. La A.E.A. dice que la reserva iraní de uranio riquida es cede ahora la limita acordada. La trovas, explicada en dos reportes non publiquidas, va es discutida par la agenteria a media de esta mense. Esta aveni en un tempo de tensa crescente entre Irán e la A.E.A., cual ya retirase de la Acorda Internacional de 2005. Irán ya dice siempre que Loia vuole nunca developa armas nuclear, insistente que su projetas es pasosa. Ahora, hoy es la blog en lengua franca nueva, publicida a cada día por Simon Davis su la creative commons a Elefant.org. Vada a la hora, lege todo de números y trova más cosas frescas. Me solanara este texto. A cada vez, fa su recerca pero tiene la informa fidable. Si tu trova qualche eras, per favore dísame.